... Hola amigos, bienvenidos a otra AntropoTutorial. Seguimos con las mochilas. Ya sabemos qué mochila es la adecuada, ya sabemos cuál es la talla adecuada y ahora vamos a aprender a cómo ajustar correctamente esa mochila a nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos a Isabel, le hemos colocado o se ha colocado una mochila, está ajustada adecuadamente. ¿Cómo lo vamos a ver? Primero, viendo que no hay espacios alrededor de su espalda, en este caso, y lo más importante, que cuando quitemos la tensión de las cinchas de las sombreras, el peso, la carga, se va hacia atrás y nunca se desliza hacia abajo. Eso quiere decir que la carga está sobre la parte inferior. El cinturón está actuando correctamente, distribuyendo la carga en la parte inferior y dejando nuestra espalda higiénicamente correcta. Vamos a ver cómo conseguimos esto. Vamos a colocar la mochila. Primero comprobamos que todos los cierres están ajustados y la carga comprimida. Comprobamos que las cinchas que van a ajustar estén sueltas. las partes laterales y las partes de arriba. A partir de aquí, empezamos a ponernosla. Una carga liviana podremos cogerla directamente en una sola de los tirantes, pero si fuese una carga pesada, deberemos utilizar las dos manos juzadas. Una mano ahí para ayudarle a colocárnosla. Pasamos la mochila. Como podéis comprobar, la mochila va a quedar ligeramente por debajo o debe quedar por debajo siempre del lugar donde vamos a colocar el cinturón. Siempre las partes duras. Recordad esto, las partes duras. Tendrá que estar siempre por debajo del ombligo porque si queda por encima del ombligo estaremos presionando las partes blandas. Ya puede ser la parte de los riñones, la parte lateral y todo esto lo que hará es que al ajustarlo impedirá que tengamos una respiración correcta y además será un impedimiento a la hora de hacer algún tipo de de actividad que nos requiera por ejemplo algo de trepa. A partir de aquí bien colocado ajustaremos el cinturón y notamos ya que nos está enganchando, nos está cogiendo la parte de la pelvis. Lo siguiente será ajustar la zona de las sombreras. Para esto tiraremos hacia abajo y hacia atrás. Esto hará que la carga que había quedado atrasada suba y se nos pegue a la espalda. Una vez que hemos ajustado, ya tenemos ajustado cinturón y tenemos las sombreras ajustadas, hacemos que la carga se pegue aún más a nuestro cuerpo. Para esto tiraremos de las cinchas que tenemos en la parte de arriba y luego pasaremos a ajustar las de la parte de abajo. El pegar toda la carga sobre nuestra espalda evitará momentos de inercia, volteos de la carga, lo que hace que tengamos más control en todo lo que es una progresión que en un momento dado pueda ser por lugar enriscado. No debemos olvidar tampoco el anclaje pectoral. Aunque este puede ser optativo, nos ayudará a que la parte de la sombrera no se nos abra y en un momento dado regulándolo nos ayudará también a mantener una respiración constante. Debe quedar siempre por encima del pecho. Por eso tiene aquí una regulación donde podremos colocarla a la altura adecuada. Recuerda, es muy importante elegir la talla correcta de mochila y ajustársela adecuadamente. Una carga que no está bien ajustada y que se mueve para todos los lados es un precursor de accidentes y cuando estemos en marcha, aunque la hayamos ajustado bien, requerirá de reajustes continuos ya que los mismos movimientos de nuestro cuerpo hacen que las cinchas se vayan soltando palorativamente. Y bueno, con esto nos despedimos. Recuerda, ayúdanos a hacer las montañas más seguras.